El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo a nuevos integrantes de la Guardia Nacional que no los voy a engañar, vienen meses difíciles para todos nosotros, pero particularmente para ustedes, vienen tiempos de lucha, sin embargo están preparados para dar la batalla. Les advirtió además que deberán ejercer su función con absoluta honradez y alta, pues no vamos a dar espacio a que elemento alguno de la Guardia Nacional se contamine de los vicios de la corrupción que han caracterizado lamentablemente a muchos de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. También subrayó que en este gobierno se rechaza la violencia de los grupos criminales, pero también la ejercida por el Estado. No hay brutalidad razonable, debemos tener siempre en cuenta que el poder público tiene límites y que debemos respetarlos como responsables de hacer prevalecer la ley, apuntó. Sostuvo que la Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia en el país, ese es el tamaño de la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes como nuevos integrantes. Agregó que, con toda responsabilidad, podemos decir que muy pronto los días más oscuros de la inseguridad en nuestro país habrán quedado en el pasado. A su vez Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, insistió en que no habrá espacio para el exceso, el abuso, la corrupción, el maltrato, ni deslealtad. Durazo asistió a la clausura del curso de formación inicial para nuevos integrantes de la Guardia Nacional, en el campo militar en San Miguel de los Hawaíes, en el Estado de México. Se graduaron 442 mujeres y 1.472 hombres, allí se exhortó a los graduados a dar su mayor esfuerzo para la preservación del orden público y la paz social, salvaguardar los intereses, los bienes y recursos de la nación, así como hacer uso de su inteligencia emocional para emprender acciones que, en forma coordinada con entidades federativas y municipios, necesita la sociedad.